Pero bueno, si ya están viendo para hacia adelante, ¿no? Claro, mira, la verdad yo, tan estoy en adelante, que en algún punto nos propusimos, me propuse no platicar de esto, pero tú me inspiras confianza, sé que maneja la información de una manera veraz y no tendenciosa de ninguna forma, y te estamos confesando cosas que no habíamos hecho a nadie, miramos tu trabajo y sé que en cualquier punto lo vas a respetar. Ahora, la verdad, también no digo, porque eso pasó, ¿no? Eso pasó. Yo no voy a decir que, yo simplemente creo que hubo un malabar legal que permitió que pasara lo que pasara con el nombre del Salón Victoria. Yo no estoy diciendo otra cosa, fue un malabar legal, ¿no? Nosotros estamos en la situación incómoda de como grupo no poder mencionar que fuimos del Salón Victoria. A nivel personal yo sí lo puedo hacer, ¿no? Bajo un arreglo que tuve con quien ostenta el nombre, ¿no? Pero en situaciones generales ya nada más queremos hacernos tu historia. Decimos esto como para ti como persona lo manejarás muy bien, como tú quieras conveniente, incluso si no lo publicas a lo mejor queda de tu criterio, ¿no? Pero en delante solamente queremos pensar que haya lo que ha pasado, pasado, yo tomaría de aquí, que haya pasado lo que haya pasado con el Salón, ahora somos los victorios y estamos intentando construir una nueva banda con todas sus diferencias y con toda su riqueza. ¿Y alguna página que ya tengan o donde nos puede contactar? Entonces tenemos Facebook, es los victorios, y tenemos Twitter que es arroba los victorios, y también por ejemplo para las contrataciones o alguien que quiera, digamos, platicar algún show con los victorios, es el correo electrónico que es somoslosvictorios.com y ahí estamos para lo que la banda quiera opinar de nosotros, investigar las tocadas, ahí las publicamos, publicamos los eventos, y pues, para adelante victorios y hay victorios para luego. Gracias.